Bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa que hace el PSOE de Castilla-La Mancha hoy en un día desapacible por toda nuestra comunidad autónoma, pero espero que al menos nos podamos ver resarcidos con los datos que han arrojado hoy las cifras del desempleo en nuestro país y también especialmente en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de que las cifras que se han arrojado a través de los datos que nos ha proporcionado el Gobierno de España con respecto al desempleo en Castilla-La Mancha están hablando de una reducción de 7.687 personas menos en desempleo en nuestra comunidad autónoma, algo más de un 4%, algo más de esa cantidad importante que queremos destacar, además para nosotros, que es muy relativo en el aspecto, sobre todo, de que nuestra comunidad autónoma viene a ser la segunda comunidad autónoma en valores relativos en los que hemos ganado afiliados en la Seguridad Social. El desempleo es un reto que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, el desempleo es algo por lo que se está apostando por parte del Gobierno de Emiliano García Page, donde se pretende además incentivar diferentes medidas que vengan a garantizar la posibilidad de que nuestros vecinos y vecinas de la comunidad autónoma tengan esa facilidad cada vez más complicada por las situaciones que estamos viviendo en la pandemia, de tener un empleo cada vez más fijo y más estable. Conocemos la temporalidad de los puestos de trabajo, de la mayoría de los puestos de trabajo que se han ido creando, pero sin duda los datos que arrojan estas cifras del mes de septiembre son alentadores. Son alentadores porque han crecido en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, donde cada uno de los sectores ha cosechado reducciones de desempleo, ha podido aportar incrementos de empleados dentro de sus áreas, dentro de sus sectores, y es algo por lo que tenemos que sentirnos satisfechos. Pero nunca debemos de bajar la guardia. El desempleo en Castilla-La Mancha, como en todo nuestro país, debe tener ese trabajo constante, diario y continuo, para que estas cifras que hoy podemos ver y podemos además anunciar en nuestra comunidad autónoma, sean el reflejo del trabajo continuo y diario que este Gobierno, el de Castilla-La Mancha, el de Mirna García Page, quiere seguir haciendo, quiere seguir aportando y quiere además seguir insistiendo en que esas tasas de temporalidad se vayan reduciendo lo máximo posible. Queremos llegar a la excelencia en el empleo, queremos llegar a la excelencia en una comunidad autónoma que, además, cabe destacar que hoy ha anunciado también en un medio de comunicación de tirada nacional, es la comunidad autónoma donde más ha habido inversión extranjera en el último año. Tenemos una comunidad autónoma donde en el resto de las comunidades autónomas la incidencia de la inversión extranjera se ha reducido en el último año en Castilla-La Mancha, y fíjense las cifras que les vengo a anunciar, en Castilla-La Mancha se ha incrementado en valores porcentuales desde el pasado año 2019 hasta las mismas fechas de este año 2020 en un 728,5%. Son datos, insisto, alentadores las cifras del desempleo, las cifras de la inversión extranjera en Castilla-La Mancha. Significa que se están haciendo las cosas bien en un Gobierno que tiene sensibilidad con las necesidades de la población, pero que no nos vamos a relajar. No se va a relajar absolutamente nadie. Se está trabajando, además, y lo saben que se tomó en consideración ya el proyecto para los presupuestos del año 2021 en el pasado Consejo de Gobierno. Se está trabajando en un modelo de presupuestos que verá la luz una vez que se conozcan a través del Gobierno de España las diferentes cifras que van a estar aplicadas también para que las comunidades autónomas puedan tener ese volumen económico sobre el cual culminar de manera definitiva esos números que vengan a darnos de ese presupuesto para el año 2021. Es decir, a pesar del mal temporal que existe y fuera y de la precaución que se exige en estos momentos tan complicados, donde el tiempo es un factor determinante, las cifras que acabamos de conocer en el día de hoy son alentadoras. Por eso, sin esa relajación que les decía, se va a seguir trabajando. Y se va a seguir trabajando con todos, con todas. Se va a seguir trabajando con los partidos políticos. Se quiere seguir trabajando con todos los partidos políticos. También se quiere seguir trabajando con el Partido Popular en esta comunidad autónoma. Se quiere seguir trabajando con el Partido Popular de Paco Núñez, que últimamente hemos vuelto a presenciar como, de manera esquiva, ha vuelto a dar explicaciones sobre su relación o sobre sus cargos cuando está pasando esta gran tormenta del caso Kitchen que está afectando a su partido. Ahora resulta que Paco Núñez no era más que un simple concejal de Almanza. Y las revelaciones que hoy un medio nacional ha hecho sobre los avances que se van obteniendo, los datos que la Kitchen va arrojando, pues vienen a decir la participación tan directa y tan activa del PP de Mariano Rajoy, del propio Mariano Rajoy, del que la secretaria general era María Dolores de Cospedal y del que Paco Núñez, en esos momentos en el que María Dolores de Cospedal reinaba, entre comillas, en esta comunidad autónoma de manera autoritaria, Paco Núñez era el presidente del PP de Almanza. Todavía no sabemos ni conocemos si Paco Núñez o el PP de Castilla-La Mancha le ha quitado ya la condición de presidenta de honor a Cospedal aquí en nuestra comunidad autónoma. Ojalá tengamos de nuevo oportunidades de escuchar a Paco Núñez. Y aquí le invito a que sea directo, a que sea tan abierto como algunas veces pretende serlo, pero que diga las cosas con consistencia. Y que venga a decir si sigue estando al lado de esa Cospedal, que ahora está metida hasta arriba en el caso Kitschen, que se va a ir demostrando poco a poco, porque las revelaciones de Villarejo son las que estamos conociendo en los últimos tiempos y las que vamos a conocer. Y que, alejado de ese ruido, esperemos, el Partido Popular pueda formar parte de este universo imprescindible que tenemos los que queremos construir Castilla-La Mancha. Especialmente ahora que llegan tiempos difíciles y donde queremos ayudar entre todos a salir de toda esta situación tan difícil en la que hemos entrado por culpa de la pandemia. Estoy a su disposición. No sé si hay algún tipo de pregunta. Pues nada. Gracias.